Bueno, se dan pérdidas increíbles en México por esto de la corrupción. Pemex, la empresa más importante de la República Mexicana, prácticamente desaparecida. ¿Y qué se está haciendo en materia de corrupción? Porque ahí siguen los señalamientos. El día de ayer veía que Overditch ya ha dado vistas de que en la presidencia de Felipe Calderón probablemente hubo actos de corrupción. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional. Ramsés Pech, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Bien, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Porque hay un poco de ruido. Te oigo perfectamente bien. Estamos muy bien al aire. Oye, hay un clamor, ¿no? Por eso de eliminar la corrupción en México. ¿Es posible? Mira, por lo que respecta a las empresas productivas del Estado, si es posible. Y te lo voy a comentar lo siguiente. Estaba realizando varios análisis. Y yo creo que en Pemex lo que se podría hacer es que se salga del presupuesto porque el dinero que proviene es de la nación. Y tú sabes que el órgano interno es de la nación. Es decir, que el dinero que se utiliza son jueces y partes, tanto Pemex como el órgano interno de control. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que están haciendo las compañías que están diciendo a la SEC de Estados Unidos que cotizan en la Bolsa de Valores que cometieron autos de corrupción. Es más, es menos la multa que pueden tener si comentan que tuvieron autos de corrupción al desprestigio que pudieran tener en la Bolsa de Valores. Podrían perder la empresa. Claro. Ahora aquí, la propuesta ahí se está analizando por los legislativos o siguen en la misma de seguir sangrando a lo que queda, a los huesitos de Pemex. Porque ya vemos que dieron autorizaciones a empresas inglesas, ¿no? De Gran Bretaña para que empiecen a abrir sus gasolinerías en México y de Estados Unidos también ya vienen a abrir sus gasolinerías y nosotros que producimos petróleo simplemente no tenemos al acceso como iniciativa privada a esos grandes negocios. ¿Rapsés? Bueno, bueno. Sí, Rapsés. ¿Me escuchas? Se escucho, se me corta. Sí, se está entrecortando, Rapsés. Sí, ahí me escuchas. Se escucha perfectamente bien. Entonces, yo te decía, lo que hay que hacer con Pemex, y tú comentas, lo que hay que hacer con Pemex es lo siguiente. Y la comisión, sácalo de presupuesto. Quítale la deuda que tiene de largo plazo, que es la que la nación le hizo hacer a Pemex para poder cumplir con toda la industria de hidrocarburos. O sea, la propuesta sería que el gobierno federal asuma la deuda que generó y no se la deje a Pemex como empresa de iniciativa privada, ¿no? Exactamente. Y ya limpiándolo esto, y ya no le den presupuesto de la nación a Pemex, sino que Pemex vaya y busque su financiamiento. Al hacer esto, cualquier acto de corrupción que se utilice mal el presupuesto, el financiamiento buscado por bancos o por otro agente financiero, el agente financiero del banco van a decirle dónde es utilizado ese dinero. Y ahora sí, tiene que recuperar la inversión. ¿Qué es lo que pasa con el dinero que se le da a Pemex del presupuesto? Voy a llamarlo así, es un fondo perdido que muchas veces no tiene retorno de la inversión. Y lo que tiene que hacer Pemex hoy en día es buscar el financiamiento, se vuelva responsable y lo dejen crecer ahora sí con sus propios riesgos. Ahorita los riesgos los asume como siempre la nación y endeudamos a Pemex. Claro, pues esta sería la visión que tiene el maestro Ramcés Pech Razo con respecto a cómo acabar con la corrupción allá en Pemex. Que se ve difícil porque esa cultura arraigada en todos los ámbitos políticos y económicos de la nación, mire, es una cultura que difícilmente vamos a poder eliminar. Ramcés Pech Razo, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos, vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy el periódico El Punto Crítico publica Voraz Reforma Energética, dice la arquidiócesis y en Twitter y Facebook el cabezal que envía es hablando de orejas Voraz Reforma Energética, dice la arquidiócesis. La información completa la puede encontrar usted en www.elpuntocritico.com Es información útil para la toma de decisiones. Lo invito a que nos siga a través de las redes sociales elpuntocritico.com Rubén Labastida, en Twitter. En Twitter tenemos arroba elpuntocritico y en Facebook.com elpuntocritico, nuestro sitio oficial en Internet es www.elpuntocritico.com Y vamos a tener regalitos, sorpresas para quienes nos están escuchando. Claro que sí, fíjate que esta semana se estrena una extraordinaria puesta en escena que se llama Bajo Terapia. Mañana es el estreno, así es que en Céntrica Santa Fe. Eso sí, hay que tomar sus precauciones para llegar a tiempo. Ya sabe cómo se pone Santa Fe, es un poco retirado para algunas personas. Así es que en Céntrica Santa Fe allá se va a estrenar Bajo Terapia todos los informes y datos para ganar y asistir obviamente directo a nuestras redes sociales, Eduardo. Y aún para los que viven en Santa Fe es una locura circular por esas calles. Se han construido edificios de cientos de miles de personas, cajones de estacionamiento hacen falta por todos lados. Estas vialidades que fueron construidas supuestamente para cumplir con las necesidades. Miren, no alcanzan. Parecen estacionamientos públicos todas las calles ahí y la gente abarrotada. Así que si va a ir usted al teatro tome su tiempo, disfrute caminar sin lugar a dudas va a encontrar una ciudad maravillosa como es la ciudad de Santa Fe.